Buenas tardes de este lunes a los participantes del taller Pensar Distinto. Bienvenidos a otro módulo de estos encuentros. Les recuerdo que estamos haciendo tres encuentros con este formato virtual, con los videos de YouTube que pasamos los lunes a las 4 de la tarde y una vez al mes, que generalmente está siendo el último lunes de cada mes, hacemos encuentros presenciales en el Centro Unión a modo de taller integrador para compartir lo que hemos aprendido en ese mes virtual. El encuentro de hoy empieza así. Yo que he sido una de las casas más hermosas de Buenos Aires, contemplo cómo me despedazan después de avergonzarme. Así, escribe en su novela La Casa, Manuel Mujica Lainez. Esta novela maravillosa se llama La Casa, no sé si la han leído, se la recomiendo. Es una novela que tiene como protagonista a una casa. Lo curioso es que no solo la protagonista es la casa, sino que también es su narradora. La casa habla de ella y de su historia. Cuenta que está vieja, re vieja, a los 68 años de edad, y comparte con el lector todo su recorrido, desde su apogeo y su época de esplandor a fines del siglo XIX en Buenos Aires, hasta su decadencia hoy. En su apogeo, dice La Casa, ella tenía escaleras con escalones de brilloso y pulido mármol, y pinturas blancas, celestes, azules. Ya no, dice La Casa. Yo era entonces muy joven, y por qué negarlo, bastante frívola. Me encantaba que me adornaran, que me decoraran. La llegada de un bulto nuevo, un poco grande, constituía para mí un motivo de deliciosa inquietud. Y cuando lo abrían y sacaban de él una estatua o una pintura, gozaba como una mujer a quien le regalan una alhaja. Con estos fragmentos de la novela de La Casa, de Manuel Mujica Lainez, es que empiezo este nuevo módulo del taller Pensar Distinto. Este módulo que se llama justamente Casa. Voy a invitarlas a preguntarse en los próximos lunes qué es para ustedes una casa, cuál es su casa, ¿a qué se refieren cuando dicen quiero volver a casa? Su casa es un lugar, es un recuerdo, es una persona, es un estado. La casa oye lo que se dice en el mayor secreto detrás de las puertas y se entera de todo lo que se hace a escondidas, con las puertas cerradas, dice la casa. Todo lo sabe, desde lo más mínimo hasta lo más terrible, en el instante mismo de su nacimiento y elaboración. Con Mujica Lainez vuelvo a preguntarles, ¿su casa de ahora es la casa de siempre? ¿Cuántas casas han vivido? Si digo casa, ¿cuál de todas esas casas piensan? ¿O cuál creen que habla de su historia? O si tienen distintas partes de su historia, ¿qué partes de su historia han vivido en cada casa? ¿Qué creen que dirían las paredes de su casa se hablaran? Iniciamos entonces el módulo casa con estas preguntas, espero sus resonancias y vamos a hablar algunos nudos de palabras que yo relaciono o asocio con la palabra casa. Vamos a hablar de casa, barrio, patria y por último, de nuestro nombre y apellido como una de nuestras primeras casas. Los abrazo y hasta el próximo lunes.